Muy buenas, soy José Manuel, tengo 26 años y aunque nací en la isla de La Palma, desde los 5 años crecí y viví en la isla de Tenerife. Básicamente me gusta la música y disfruto también mucho compartiendo tiempo con la gente. También me gusta subir a la montaña para poder hacer senderismo o poder ir a pescar. Y fue hace año y medio aproximadamente que fui ordenado sacerdote para servir en las comunidades parroquiales de aquí de frontera en la isla del Hierro. Así, con estas u otras palabras, me presenté el primer día de clase en el instituto. Pero fue cuando dije que tenía 26 años y que era sacerdote cuando recuerdo que se hizo silencio en el aula. Los chicos se buscaban con la mirada hasta que uno de ellos encontró palabras para preguntarme lo que entiendo que todos querrían saber. Y ahora que si en el fondo se puede ser feliz, sin la posibilidad de vivir en la intimidad de una pareja, cosa que para ellos es tan importante. Vivir sin tener un gran sueldo, sin poder viajar o sin poder formar una familia en el futuro. También entre risas me preguntaban si se podría sobrevivir sin salir de fiesta cada fin de semana. Y ciertamente la pregunta de la felicidad, tanto para ellos como para mí, está siempre ahí. La cosa es poderla responder en la escucha del plan de Dios para nuestra historia personal. Que la transforma de tal manera, incluso sin a veces uno esperarlo, en camino de entrega cotidiano. Ante tanta gente que necesita escucha, que necesita consuelo. Que necesita la esperanza de un Dios que vive. Y que, por cierto, nos necesita vivo, muy vivo. Necesitamos rezar mucho por las vocaciones, rezar por los jóvenes, por los niños. También por los misioneros, por las misioneras, por todos los padres, por los profesores. Por los que gastan su vida en el desempeño de su vocación cotidiana. Rezar por los religiosos, por las religiosas, por los sacerdotes, por la iglesia. Para que nos encontremos unos a otros disponibles siempre. Para transmitir la alegría que el Evangelio nos brinda. Una alegría que debiera llenar nuestra vida de tal manera que podamos ser testimonio ante el mundo de una manera distinta de amar. La manera de amar de Jesús. Que transforma, sin esperarnos, nuestra historia para hacerla también historia de salvación.